Que la vida me enseña hoy, que debo amar sin recetar, pero rodar. Que la vida me enseña hoy, que debo amar sin recetar. Que bonito, vale, ese es el ritmo de perfume, con aroma de mujer, de hogar. Gracias. Mujer, quiero decirte que tu amor es poca y seguro, como el agua en las manos que sepan. Yo te doy todo el amor que puede dar, tu hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Y este amor, que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y si te darás cuenta ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad, de quererme como yo aquí, tú sabes si desprecias mi corazón. Buenas noches. Gracias por venir con sus donaciones, gracias por ese cariño, para Luisa la Navidad y perfume, con aroma de mujer. Buenas noches. Ahí, este eres Iya. Buenas noches. Tape. Tienes. Entonces, otra vez. Buenas noches. Y este amor, que yo siento posible que algún día se terminará, y ni te darás cuenta ya verás, y su frase que la vida me enseña hoy, que debo amar sin reservar, pero rogará. ¡Vamos! ¡Échale! ¡Y la vuelta! ¡A verlo! ¡Muchas gracias! ¡Órale! ¡Abarizan la fuerza! ¡Gracias por traer sus cobertores! Acuérdense que nos faltan juntos, ustedes que nos hicieron, se hicieron acá, apenas llevamos 40 mil, queremos muchos más cobertores de ustedes, para abrigar a Puebla, abrigando corazones, ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Y lo más importante, es la solidaridad que estamos viendo, y la belleza del ritmo de Perfume, con aroma a la mujer, ¡vean más! ¡Gracias! ¡Qué cosa! ¡La orquesta maravillosa! ¡Ese es el ritmo! Este amor, este amor, que yo siento por mi mujer, algún día se terminará, y ni te da la cuenta, me da la verdad, y sabrás, que en la vida me enseña hoy, que debo amar sin reservar, pero rogará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Perfume, con aroma a la mujer y su orquesta! ¡Gracias! ¡Gracias!